¿Estamos? Hoy, hoy en la charla, un aspecto que en medicina natural es considerarlo el básico lo principal. Por eso, cualquier patología de una persona pueda sufrir. ¿Dónde condizan los desequilibrios? Y a partir de esta situación, ¿cómo el cuerpo se va identificando directamente hasta que en el último momento, que todo el organismo está sujeto de grave. Este es un esquema, no sé si se puede llegar a ver, ¿lo ven ahí? Un esquema identificado en lo que tenían los órganos digestivos. La boca, el esófago, llegamos a la zona del estómago. La vez pasada hablamos un poco de la combinación de los alimentos. En el estómago se hace la primera parte de la infección de las proteínas. En este medio, el pH, en el estómago, se necesita un pH ácido para poder digerir las proteínas. En el estómago, el pH es aproximadamente entre 2,5, altamente ácido, altamente ácido. El valor del pH de la sangre, que es lo que marca el estado de la humanidad funcional, oscila entre 5 y 8. No pude bajar eso porque nos morimos. El estómago tiene un pH de 2,5. Para que tengan una idea, lo potente que es el pH del estómago. El huevo alimenticio sale del estómago y entra a través del moreno a toda esta sección que está acá, que sería el intestino delgado, donde el intestino delgado es alcalino. Cuando el huevo alimenticio sale del estómago, la viris, que es segregada por la vesícula, alcaliniza el huevo, lo transforma en alcalino, para que no produzca afecciones dentro del intestino. Cuando ese proceso no funciona correctamente, y el huevo alimenticio no está totalmente alcalinizado, empieza a quemar las paredes de la primera porción del intestino delgado, que es el modeno. Desaparecen las manifestaciones pre-miserosas que la observación es el moreno. El proceso sigue hasta que llega a esta zona, donde se conecta el intestino delgado con el intestino grueso. Este es el ciego. Lo vamos a ver que tiene una importancia fundamental. Acá se encuentra un apéndice vascular, que es el apéndice, que también tiene una función protectora. Cuando a la gente le sacan el apéndice, están sacando un fusible protector, para que esto no se produzca una contaminación de todo el aparato digestivo, y una ocasional producción de septicemia, que es una infección de la sangre, altamente peligrosa. Entonces, cuando dicen, sacamos la vesícula, ya está, puede comer de todo, o sacan la vesícula, puede comer de todo, no puede comer de todo. Los problemas van a seguir estando, y no solamente estando, sino aumentando. El tema, mira esto que diría llegar. Acá, en el intestino grueso, digamos, hasta el primer tercio todavía se sigue absorbiendo nutrientes, pero superando este nivel, el cuerpo va tratando, va tratando de formar los residuos que no se asimilaron, darles forma para poder ser eliminados. Para eso, los residuos tienen que vencer la gravedad de esta parte del intestino grueso, tienen que subir, dar la vuelta, y bajar. cuando esta función se cumple en forma normal, todos los residuos que hemos asimilado durante el día se eliminan. de hecho, una persona no debería pasar más de 18 horas sin evacuar el intestino, entre una y dos evacuaciones diarias, y con determinadas características. de hecho, en teoría, todo barba, el tipo de acaba, al baño, no tiene problema, pero en la práctica, hay muchísima gente que sufre de este problema. Entonces, mucha gente, los que miran la televisión, suelen encontrar soluciones mágicas para eso, el famoso Activia, que ayuda a modificar todo esto. Una persona, una persona, que tiene problemas para mover el intestino, un día empieza a modificar la dieta. Y entonces, supongamos, hasta acá, hasta acá, la persona tenía inconvenientes para normalizar su función intestinal. A partir de acá, por diversos consejos, ¿sí?, tomando algunos preparados o publicando la dieta, de acá para acá empieza a normalizarse. Y la persona empieza a mover el intestino, normalmente. La pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Esa persona es estreñida o no? A partir de acá para adelante. que no guarda residuos intestinales, que elimina, que va al baño que no diga. A partir de este momento, que empieza a normalizarse, la función diaria, empieza a normalizarse la función diaria. La pregunta es, ¿esa persona? ¿Dejó esta estreñida? No, la le ha cambiado la dieta. Pero, ¿cómo dirá que eso? Cuando se fue la seguridad habitual, va al problema. O también, si está normalizado, empieza a normalizarse, hasta que no se normaliza, no entiende. Sigue escuchando, ¿eh? Yo pienso que es una forma, de cómo llegó a esto, o sea, con qué elemento, con qué alimento. Y otro también es, definir la normalidad. como veces por día, yo considero que teñir. O algo también. Sí, digamos que, se acepta como normal, las veces por día. Sí, digamos que, se acepta como normal, las veces por día. No importa. No importa. Yo estoy planteando, ¿qué hay? Un antes, y un después. Hasta acá, la persona, tenía problemas, y tenía residuos, que no han sido evacuados. A partir de acá, comienza a normalizarse. Ah, yo te acuerdo. El tema que es, los residuos, tan acumulados, las cosas empiezan a fluir, como los meandros, que no se quedan ahí. Bueno, eso, eso se va acercando más, a la idea que quiero decir. Yo traje unas fotos, de un libro, son fuertes. Lo veo pasar, para que lo vean, porque una foto dice, más que mi palabra. Hubo un médico, un autorista, muy famoso, el doctor Bernard Gertz, que en sus libros, él era ideólogo, y se concentró, en todo su trabajo, como médico, naturista, en poner a punto, la función intestinal. Porque como dicen, todos los autores, del Instituto Natural, el Centro de la Salud, parte de acá. ¿Por qué? Parte de acá. Porque a través de la comida, a través de lo que ingerimos, el cuerpo, fabrica sangre. Sangre, que se la llama, el fluido vital, ¿sí? Que se transporta nutrientes, oxígeno, vitaminas, ehh, una, una larga, lista, de elementos, que transporta la sangre, ¿sí? Para que todos esos elementos, lleguen al destino, la sangre tiene que circular, fluidamente. Para que esa sangre sea fluida, ¿sí? Tiene que tener, tiene que tener, determinadas características químicas, que permiten que esa sangre, pueda circular, salir del corazón, y dar la vuelta por todo el cuerpo, y volver, de nuevo al corazón, en un minuto. Cuando la sangre, sale del corazón, del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, por la horca, da toda la vuelta, tiene que hacer, todo el trabajo, de aportar, hormonas, oxígenos, nutrientes, minerales, vitaminas, a su vez, eliminar los desechos, todo ese trabajo, lo tiene que hacer, en un minuto. Tiene que dar la vuelta, y volver, en un minuto. Repito, para que eso se dé, la sangre tiene que tener, tiene que tener, determinadas características, que van a depender, de la calidad, de lo que comamos. Si comemos comida basura, el cuerpo, la sangre, se va a formar, con elementos tóxicos, esa sangre, va a dar la vuelta, por todo lo que dijo, y donde encuentren, la debilidad genética, que todos, arrastramos, por varias generaciones, de errores, en ese punto, va, se va a manifestar, ese desequilibrio, en forma de diabetes, en forma de asma, en forma de patologías cardíacas, en forma de alergia, lo que sea, cada uno. ¿Las papas fritas están fritas, no se hacen mal? Las papas fritas, si están al horno, no, no se hacen mal. Pero, vamos al, aquí de la cuestión, ¿si? Parte de la sangre, y parte del agua, que bebemos, se absorben, en esta zona. Cuando hay residuos acumulados, pegados, en el intestino, los capilares, sanguíneos, que, nutren de sangre, en esta zona, se van a cargar, de residuos tóxicos. Ahora, ¿de qué residuos estamos hablando? El doctor Jensen, decía siempre, que cuando el cuerpo, tiene problemas para evacuar, el organismo, busca defenderse, busca hacer algo, porque, si no, esto se tapa, y esto se tapa, emergencia. ¿Si? Entonces, ¿qué hace, el organismo? Es como que acumula, los residuos, nos va, arrinconando, a las paredes, interiores, del intestino, imagínense, una botella, como que eso fuera el intestino. ¿Si? Todo adentro, todo el perímetro interno, el cuerpo, lo utiliza, para depositar, toda esta materia tóxica, formada por, alimentos cocidos, fibra cocida, azúcares, adhina, azúcar, productos refinados, carentes de fibra. Vamos a explicar, cuál es la función de la fibra. ¿Si? Todo eso, hace, un injurje, que el cuerpo, lo va a transformar, en una especie, en una masa. Una masa, que con el tiempo, toma la consistencia, de un neumático. Todo eso, queda pegado, es como que el intestino, por dentro, queda tapizado, con ese material tóxico. ¿Si? Que básicamente, es popó, es materia secaña. Entonces, todo el cuerpo, se va contaminando, ¿Si? La sangre, que pasa por ahí, ¿Si? Va a alimentar, todo el organismo, con sangre tóxica. ¿Materia fecal, podría ir? Exactamente. Que se llama, directo. ¿Si? Que si, el ser natural, ni la secreta, ni los gases, tienen olor. ¿Si? Hay técnicas, para eliminar, todo eso. ¿Si? Entonces, cuando vean las fotos, se van a dar cuenta, ¿Si? De la, a ver, de la ilusoria, ¿Si? Creencia, que un medicamento, puede solucionar el problema, cuando, ustedes van a ver ahora, qué es lo que se, lo que queda de solucionarlo acá. Mientras, los que estén acá, no se eliminen, de nada van a servir las píldoras, las infecciones, ni nada, que el médico les pueda dar, porque, van a aumentar, la carga tóxica. antes de morir, antes de morir, en, en el año 2003, el Dr. Jensen, publicó, en uno, de sus últimos libros, fotos, de, exas, residuos, ¿Si? que, quedaron pegados, en el intestino, y que con, técnicas naturales, se puede eliminar. ¿Si? En este libro, aparecen, las fotos. Vayan a pasar, ¿no? Bueno, no lo entiendo. Ahí, para que vean, tenía la ropa. ¿Pero a ti, le tenía, ¿no? Con sencas especiales, si. Si, no, el intestino, no se operó, no se abrió, salió solo. ¿Esto es el estado de red, lo que se había pegado, en esta red? ¿No? De que sea, de que sea. Eso es como una costra que se pone, ¿no? de la casa de la hija, de la hija, como el hijo del de la capolera. ¿No? ¿No? No se, no se, no se, no se. No se, no se, no se, no se. ¿Es que no basta cambiar la alimentación para eliminar eso? ¿Uas? Sí. Sí. ¿Y persona siempre tiene ahora alimentación igual en el otro? Sí. Es como algo natural. Sí. Estas muestras, ¿Dati? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que es? ¿Es de alguna, una, una tirada, una disercienda ya? No, estas son personas vidas, ¿eh? No, 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 no. Un buen barato para... Un buen barato para... ... Gracias. Hay terapias especiales. Quiero hacer, digamos, la medicina natural, además de la alimentación, están todas las terapias complementarias a la parte alimentaria. Es decir, la salud, la recuperación de la salud tiene dos etapas. Primero, limpiar, desintoxicar, sacar la pintura vista de la pared. Vamos a poder pintar sobre la pintura vista. Tiene que sacar todo. Primero, sacar todo. Preparar la pared. Y después, recién podés pintar la pintura. Y hay muchas técnicas. Ya en la hoja intestinal, en la riqueza renal, en la riqueza hepática, que fue el testimonio de la limpieza, limpieza de los pulmones, acondicionamiento de la piel. Porque, tanto, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. El cuerpo tiene un sistema a través del cual se eliminan permanentemente, o deberían eliminarse todos los días, una cantidad de tóxicos que tragamos, no solamente por la comida, sino por la piel, por el elemento del medio ambiente. Esos órganos son el intestino, la piel, los pulmones y los riñones. Los que vieron la foto van a entender que el intestino, que está saturado con todo eso, no puede funcionar correctamente, o no funciona en la plenitud. No hablemos de la persona que, por lo menos, empezó a hacer un cambio de dieta. Hablemos de la persona que sigue con su alimentación convencional. Cuando uno le habla de todo esto, niega rotundamente la conexión con la comida, si yo pasto lo como, siguen comiendo cadáveres, entonces llega un momento que todo eso, todo ese intestino, colapsa. Y entonces, los tóxicos van a empezar a buscar salida por otras puertas. La puerta principal, la puerta más grande que le sigue al intestino, es la piel. Antes de empezar la charla, estaba conversando con una persona que está acá, sobre los problemas de piel. Justamente, cuando la piel tiene una sobrecarga tóxica, y un trabajo excesivo de eliminación de tóxicos, sobre todo porque el intestino no funciona, todos esos ácidos que van a salir por la piel van a dejar secuelas. Según qué tipo de secuelas, la medicina lo clasifica como acné, como psoriasis, como herpes, y como un montón de todas las patologías que se conocen como dermatología o dermopatías. Pero en esencia, en esencia, independientemente de cómo se manifieste en el caso de la piel esa erupción, siempre el origen es que la piel está trabajando en exceso. ¿Por qué? Porque el intestino está totalmente sucio. Cuando la persona va al dermatólogo, lo más probable es que le den pomada con corticóvides. Entonces, todos esos grados, esas marcas, esos tóxicos, desaparezcan mágicamente. Claro. Entonces, el organismo se cuenta con que la vía intestinal está obturada o funciona mal. Ahora me dio un corticóvides, mi piel no puede eliminar. Voy a buscar otra vía de eliminación. Pueden ser los riñones o pueden ser los pulmones. Generalmente van a ser los pulmones. Y entonces los pulmones, que no están preparados para eliminar materia sólida, quienes se encuentran con la dificultad de tener que eliminar elementos que no son los que deberían eliminar. Los pulmones deben eliminar residuos gaseosos, gases que son el producto del metabolismo de lo que comemos. Cuando uno come, el metabolismo final, el proceso metabólico, va a producir energía y va a producir desechos. Uno de los desechos se va a eliminar en forma de harina, por los riñones. Otro de los desechos se va a eliminar en forma de gases. Pero cuando el organismo tiene que eliminar, además de gases, residuos sólidos, no están preparados para eliminar partículas sólidas. ¿Y entonces qué hace el organismo para difenderse? Necesita un medio, algo que le permita hacer que esas partículas sean exhaladas. Entonces lo envuelve con un lubricante que comúnmente denominamos moco. El moco envuelve las partículas y ayuda a que el cuerpo pueda eliminar esas partículas tóxicas. Pero, si esta situación se mantiene y se agrava, la persona, por la carga tóxica que tiene que soportar el pulmón, se convierte en asmáticos. Fíjense, todo empieza porque el intestino funciona mal. Cómo todo esto, esta toxemia, va impreglando todo el organismo, atacando todo el organismo, las complicaciones. Esta sangre tóxica va a afectar el corazón también. El corazón va a estar obligado a bombear una sangre que no fluye correctamente. Al principio de la charla expliqué que el corazón, cuando la sangre sale del corazón, tiene que dar la vuelta en un minuto. Si la sangre está cargada de tóxicos y se hace más pesada, el corazón tiene que aumentar la potencia para asegurarse de que esa sangre se excluye con la normalidad. Entonces aparece la punta de la presión. Y si las arterias están desgastadas por falta de nutrientes, se vuelven rígidas. Cuando la presión aumenta, puede romper una arteria. Le parece, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un alegría. El libro, ¿ya lo vieron? No. Finalmente están, están, quedan los, los, este, riñones. ¿Sí? Que también, uno, una de las patologías que está en alta, junto con los problemas cardíacos, son los problemas hepáticos y los problemas renales. Hoy hay mucha gente que está en alta, sobre todo porque el riñón tiene que eliminar, procesar, residuos de proteína, sobre todo de proteína animal. Y esa sobrecarga termina produciendo alteraciones en los riñones. Alteraciones que pueden producir lo que se llama insuficiencias. Si a un momento el riñón es insuficiente para cumplir su función, la persona termina yendo adiante. Esto es un esquema, digamos, muy sintético de todo lo que se produce a partir de esta situación. Cuando el intestino empieza a funcionar mal por una mala alimentación pública. Y acá vamos a lo principal de la charla. Todo esto tiene que ver con las erupciones alimentarias. La fibra. ¿Por qué es importante la fibra? Porque la fibra, sobre todo clula, produce residuos que van a activar el sistema nervioso del intestino, que va a hacer que se produzcan los llamados movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos serían como una batidora que empieza a sacudirse para que los residuos empiecen a moverse, para avanzar sus objetivos y ser eliminados. Cuando uno pone alimentos masalitariamente cocidos, está destruyendo la fibra. Entonces no hay fibra, no hay suficiente material para que active o irritación los nervios que controlan el aparato del intestino. Entonces no hay movimientos peristálticos. Es como que Cristo está muerto. A tal punto que cuando esos residuos empiezan a acumularse, una de las consecuencias, además de lo que vimos, es la aparición de divertículos. En la foto, en una de las fotos, hay un residuo que tiene en los costados como triangulitos. No sé si se acuerdan de la foto. Hay una que tiene como triangulitos. Esos triangulitos, que están llenos de popó, son divertículos que se fueron acumulando. Son como bolsitas. Son como bolsitas. Exacto, son como bolsitas. Esa es una de las otras consecuencias. Otra de las consecuencias es la alteración de toda la flora intestinal. Una flora intestinal que está formada por aproximadamente 500 variedades de todo tipo de bichos. Cuando esto funciona bien, esta flora intestinal está en equilibrio. ¿Qué quiere decir que está en equilibrio? Que cada organismo que vive, que forma parte de la flora, cumple su función. Por ejemplo, la de sintetizar vitaminas, la de eliminar metales pesados, evitar que los gérmenes nocivos proliferen. Uno de los microorganismos que suele habitar en esta zona, la zona del ciego, muy habitual que todos tenemos, es la cándida. Un hongo que en estado de equilibrio cumple muchas funciones biológicas en el organismo. Una es eliminar los metales pesados. Pero, la consecuencia de todo este desequilibrio, este hongo puede cambiar, puede mutar, transformarse en algo peligroso, cambia su forma. Se transforma en un elemento micótico. Entonces, puede penetrar, hacer un agujerito en el intestino, y por vida sanguínea, ir a todo el organismo. Y la cantidad de patologías que se producen por la cándida es impresionante. De hecho, muchas patologías que son tratadas convencionalmente se deben a la proliferación de cándidas, que tienen su origen en esto. ¿Hasta acá alguna pregunta? Por ejemplo, ¿cuál patología? Por ejemplo... Comuna común. La cándida, falta de neumonía, debilidad, fatiga crónica, dolores musculares, alteración de los procesos digestivos, dispepsia, anemia, entre otras. Depresión, confusión... Muchísimas... Sí, también... Infulsión de las glándulas tiroides, alteraciones hormonales, de todo tipo... Ansiedad, confusión por azúcar, etc. Porque se comen los nutrientes. Si todas las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para hacer, para fabricar los distintos elementos, no lo puede hacer, se lo comen los bichos. ¿Preguntas? ¿Qué es lo más común, digamos? ¿Esto último de la cándida o por lo de vertículos? En realidad hay... Mirá, se podría decir que hay cinco factores que están presentes siempre en cualquier patología que se llame como se llame. La primera es el desorden intestinal. ¿Sí? El desorden intestinal va, como consecuencia de esto, que es producto de una mala alimentación, va a dar lugar a un cambio en el pH de la sangre. Ese es el motivo de la próxima tarea, el tema del pH. Cuando cambia el pH de la sangre, la condición química de la sangre cambia. Y da lugar a que muchos elementos indeseables empiecen a circular por todo el organismo. Falta de oxígeno, porque la sangre circula con más dificultad. Pérdida de nutrientes, merma de nutrientes. Entonces, cuando la sangre circula más lento, no puede aportar todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Como consecuencia de la lentitud de la circulación, también se eliminan menos tóxicos. Entonces, el cuerpo va acumulando más tóxicos. Periferación de parásitos, periferación de cándidas, desequilibrio del pH, del equilibrio ácido básico. A su vez, todo esto, seguramente, hay una deshidratación. La sangre está compuesta en 95% por agua. Mucha gente toma líquidos, pero no toma agua. Toma cualquier otro tipo de producto, pero no agua. Y el único líquido que la célula pueda absorber es agua. Entonces, repito, desequilibrio de la función intestinal, desequilibrio del pH, de la estructura del equilibrio ácido básico. Proliferación de hongos y parásitos. Deshidratación. Y el quinto punto es la consecuencia de todo esto. La sangre, antes de circular por todo el organismo, debe ser previamente purificada. Para ser purificada, tiene que pasar por el hígado. El hígado, dentro del hígado, hay un montón de conductos por donde la sangre circula para ser cifrada. Cuando la sangre está muy tóxica, muy pesada, va dejando sedimentos dentro del hígado. Con el tiempo esos alimentos van a dar lugar a la formación de lo que hoy se conocen cálculos intrahepáticos. Entonces, esos pequeños cálculos van a obturar los conductos normales del hígado. Por lo tanto, el hígado se va a empezar a congestionar. A partir de ahí, todo el desequilibrio que se puede imaginar es un efecto dominó, donde la sangre, que debería ser el elemento más puro y nutritivo que alimenta todo el cuerpo, empieza a circular con dificultad y con condiciones biológicas inadecuadas para mantener la normalidad de todo este funcionamiento. En cualquier patología están presentes estos cinco elementos y, a su vez, todos los solos eliminadores, la piel, el renglón, los pulmones, funcionan inadecuadamente. ¿Cómo se resuelve? El tema es la pregunta, mostrar la explicación del problema. Vamos a la respuesta. ¿Cómo se soluciona todo esto? Básicamente, cambiando prioridades, tomando conciencia de todo esto, de lo que puede llegar a pasar, tomando conciencia de cuáles son las consecuencias de terapias inapropiadas para los que vieron la foto. Si tomaron conciencia de eso que se mostró en el libro, ¿ustedes creen que esto se puede solucionar tomando pastillas de colores? No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tomar una pastilla y seguir obteniendo todo eso adentro. Entonces, cambiar la alimentación. Sí, empezar a darle al cuerpo la alimentación que éste necesita para poder funcionar. Pero en casos farmacológicos, lo primero, limpiar todo esto. ¿Sí? Hay técnicas naturales, ayunos, dietas líquidas, pilos de grasa del color. Hay curas vegetales, hay doce curas vegetales, donde se utilizan las propiedades terapéuticas, verduras, o frutas. Cada fruta va a trabajar sobre un órgano específico, por ejemplo, melones y sandías a nivel de los riñones. Son excelentes para limpiar los riñones. Y así se labora un programa para cada persona en función de cuál es su estado, todos estos órganos o sistemas son los más afectados. Pero siempre, sea la terapia el mundo que se utilice, el objetivo siempre es poner en condiciones esto. Porque cuando se logra equilibrar todo este sistema digestivo, no solamente estos órganos van a funcionar adecuadamente, todas las personas van a funcionar adecuadamente. ¿Sí? En las terapias naturales no hay dieta para bajar el colesterol, para bajar el peso, para combatir las carnes. Hay una sola dieta, un solo tipo de dieta. Es para que el cuerpo, toda la persona, funcione como tiene que funcionar. Por supuesto, se tiene en cuenta el problema, el problema local de las personas tienen. ¿Sí? Pero el objetivo apunta siempre a equilibrar toda la persona. ¿Pregunta? Yo quería agregar una opinión sobre la cantidad. Porque para dar un panorama de lo complicado que es la situación, siempre difundo la idea de la salud, de lácteos, azúcar refinada, harina refinada, azúcar refinada. Sí, súper refinada, súper refinada. Sobre todo la azúcar, en este punto. Porque la cantidad de más de azúcar, en este punto, vigilan los azúcares que no fueron correctamente metabolizados. Y como tenemos una alimentación con una cantidad de azúcar que nunca en la historia subimos, todos tenemos desbalance de cáncer. Como se puede ver con la prueba del agua. Sí. A la mañana, antes de tomar agua ni comer nada, escupir, tirar saliva sobre el vaso de agua. Y si flota, la cantidad está equilibrada. Es decir, se va hacia el fondo como un pulpo y que está desequilibrada. ¿Qué significa que la cantidad esté desequilibrada? Yo les mostré el panorama más oscuro. O sea, el desbalance, la cantidad es una levadura. Es decir, es un homo unicelular. Con una sola célula, cuando tiene un desbalance, que puede ser el centro de lo que come, que es azúcar, la harina, lo que hacemos refinada, o antibióticos, o hormonas, o las fibras anticonceptivas, alguna cosa que destruya el intestinal, que se equilibra, ¿no? Todos coexistimos, entonces estamos así. Ahora, si todas se van, yo lo muevo así. ¿No? Sí. Si tengo ganas. Bueno, la cantidad tiene ganas. Tiene comida. De ser una célula muta a una forma asociada, que forma cilias de 5 milímetros, y atraviesa la pared del intestino, como comentaba Carlos, metiéndose en la sangre, colonizando todos los órganos, se meten las articulaciones, en el cerebro incluso. La cantidad genera 79 tóxicos. El cuerpo, que ya tiene una sobrecarga tóxica, genera un anticuerpo para cada tóxico. Y luego, nutrientes, sin metabolizar, pasan a la sangre. Proteínas, grasas, azúcares. Y el cuerpo pierde la noción de qué es lo que tiene que combatir y termina combatiendo, incluso músculos, órganos, las enfermedades autoinmunes. O sea, el cuerpo se confunde y no sabe qué combatir. En un estado terrible y estamos todos en la cuerda floja para caer en él. O sea, la cándida ya está muy cómoda y ya está respirando. Y cuando nosotros, a los niños decimos, pará, quedate quieto, ¿no? Como tiene un montón de energía, nosotros deberíamos ser así. Entonces, todos tenemos al menos un principio de lo que comentaba Carlos, como un síntoma típico de la candidiasis, que es el síndrome de fatiga crónica. Más allá, a ver, yo traté de hacerlo lo más simplificado posible, para que no sea muy tedioso, muy pesado esta clase de anatomía y fisiología. Pero más allá de eso, lo importante, lo importante, el objetivo de la clase de hoy, de la charla de hoy, es ver justamente que cómo a través de la alimentación se puede producir, si las elecciones alimentarias no son las correctas, de cómo todo este delicado equilibrio se puede romper con graves consecuencias a futuro. De todo partiendo de la salud de este estilánico. Ojos que no ven, corazón que no sienten. ¿Sí? Bueno, esperemos que ojos que ven, corazón que sientan. Y mente que razonen. ¿Sí? Como las elecciones. Por eso, por eso, digo siempre, lamentablemente, tengo que ratificar que ser vegetariano y o vegano, no solamente implica una elección de no comer proteínas animales, sino que implica, además, saber elegir cuáles son los alimentos apropiados para que esto funcione. Porque yo, si empiezo a comer, dejo de tomar lácteos, dejo de comer carne, empiezo a comer mucha cantidad de alimentos cocidos, harinas refinadas, azúcares refinados, ¿sí? En vez de tomar agua, tomo otros productos que no son los adecuados, voy a tener también problemas. La palabra vegetariano viene del latín vegetus, que significa hombre fuerte y saludable. Lo repito siempre. Si la gente tiene la idea que ser vegetariano es solamente no comer carne, están equivocados. la idea es tomar conciencia de que, además de rechazar un producto, obviamente la carne tiene muchísimas desventajas, igual que los lácteos, pero los lácteos tienen más todavía. Pero si tampoco tomamos conciencia que las elecciones alimentarias que hacemos no son las adecuadas, como decía Ariel, y comemos alimentos refinados, azúcar, harina, sal, aceite, ¿sí? Si no controlamos la calidad de lo que ingerimos, puede llegar a pasar esto. Puede llegar a pasar esto. Entonces, el tema es tomar justamente conciencia, ¿sí? y entender cómo la salud siempre depende del estado intestinal. O sea, la patología, que se llame como se llame, siempre tiene que ver, en primer lugar, con este equilibrio intestinal y por un atasco de los órganos preliminados que se llaman. ¿Preguntas? Bueno, sí, claro, que también el tema del nombre del organismo no se le ha dado, digamos, para el tema de que mucha gente está grabando y estaba vaciando comida carne. Yo te digo por experiencia que he tenido una consulta a gente vegana y que concuerda con lo que estoy diciendo ahora. El tema va más allá. El tema es ceñirte a la descripción formal. Bueno, no consumo eso, pero las harinas blancas no son un alimento. O sea, no... Podés plantearte... Claro, podés plantearte que no está haciendo un impacto hacia la vida animal, pero está destruyendo un animal y que soporte. Claro. Es como... Había un libro que hablaba de volverse vegetariano científico, o vegano científico. No sólo... Bueno, estoy vegano. Procurrí la salud también. Sí. Aprender, conocer... Sí. Sí. Bueno, bueno. Escucho lo que dije la vez pasada. Cualquier persona que cae en un centro de salud por un problema, ¿sí? La comida no pasa nada. No pasa nada. O sea, van a ser la culpa por otros motivos. Libros, bacterias, genes, mala suerte. Por ejemplo, vegetariano. Un vegano y se enteran de nuestro sistema alimentario lo que van a decir por la comida. Sí. Incluso nunca te preguntan, digamos, como... Bueno, que ahí no es vegetariano, sobre tu alimentación, pero cuando sos vegetariano verano, te atacan de uno. Por ejemplo, si se enteraron... Bueno, un hecho lamentable que pasó a Carlos Calvo. El actor, Carlos Andrés Calvo, volvió a tener un accidente de cerebro muscular. Bueno, no sé si recuerdan. Carlos Calvo apareció en muchas propagandas, ¿sí? Era serenísima, recomendando el CEDECON. ¿El CEDECON? 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 El CEDECON. Dile, ¿el CEDECON? Que ya se pasó lo que había encontrado, ¿no? Dile, ¿el CEDECON? No sé si el CEDECON… Ya queここ!!! ...de jabón el mercado. El CEDECON se va a ocular, ¿de qué se produce? ¿Eso, GIGRA. Lo que hace muy feliz. Pero es algo… Entonces… Bueno… Entonces iba a decir que bueno, entonces el rechazo a los productos, el problema que no hacen mal, también empezar con, me parece, no, el interés. Pero empieza a veces también con granos, con frutas, verduras y agua. Como para... ¿Claro no tiene un estado en ese que... Claro, depende de cuál haya sea hasta ese momento su alimentación. Si una persona que comió muy pocos alimentos crudos, va a tener un desequilibrio en la flora, va a tener que reequilibrar la flora, empezando a comer crudo, espacios. Comer mucho crudo de golpe, el grupo no está adaptado para eso. ¿Puedo hacer un proceso de lavaje? Sí, de lavaje, sí. ¿Y hay alguna? ¿Cuánto tiempo va a pagar? En una... Con la dieta, normalmente, una persona puede tener resultados entre 4 y 6. Pero con los auxiliares, estas terapias complementarias, lavados, y otras técnicas naturistas, que ayudan al cuerpo a limpiarse en una tercera parte de su vida. Por ejemplo, para la piel, se trabaja, por ejemplo, comiendo frutas como papá, es tenerse, como para desintoxicar. Quiero trabajar con el intestino, obtenemos consumo de naranja, avena y manzana. Mirá, hay un montón de frutas de verduras, cada una con características propias que van a ser más consecuentes con determinadas personas. Hay frutas, por ejemplo, muchas frutas son diuréticas, activan la función penal, pero hay otras, hay algunas que tienen otros componentes que no son favorables para otra situación que tiene una persona, un cambio, otra, sí, todas, de repente, tenés como 10 variedades de frutas con propiedades diuréticas como para pulgar el riñón. Pero no quiere decir que las 10 sean las adecuadas para vos. Claro, ahora, ahorita que un malante no es bueno, como por la fruta, porque mucha gente mezcla, por ejemplo, se manda todo, se hace un consumo, se manda, se manda, se manda, y como que se corta el mundo. Exacto. A ver, el alimento va a actuar positiva o negativamente depende en qué organismo ingresa, las condiciones de eso ya. Una persona puede hacer, el otro rudo puede hacer la cura de uva, el tipo que tiene la rea no puede hacer la cura de uva, se va por el malo. Porque eso no da, por ejemplo, harinas refinadas y frutos ácidos, arancos. Bueno, va a hacer una fermentación. Claro. Este rudo, Uri. Hacia que sea la fermentación. Se va a acentuar más el problema. Se va a acentuar lo más. También la interpretación de los síntomas, si, según el organismo que entra, si actúa benéfica o perjudicialmente, pero por ahí una diarrea, es un síntoma de intoxicación. Ese es, claro, ese es otro tema. Muchas veces la diarrea... ¿Cómo interpretar? No. Esa la cara. O sea, es consecuencia de decir, ¿se máscarando? No, también. Un salimiento. Sí, normalmente sí, pero cuando una persona, por ejemplo, tiene que comer diarrea y vos le das una cura que aumenta la diarrea, estás forzando el trabajo de ese órgano. Entonces eso no puede caer en un estado de estrés. Claro. Eso es lo que has de equilibrar. Claro, lo se equilibra más. En ese caso tenés que, digamos, en las terapias de desintoxicación se habla de derivaciones mórbidas. Es decir, se derivan, ¿sí? La salida de los tóxicos de una salida a la otra. Cuando una salida está muy recargada, por ejemplo, el tema de la piel. El tema de la piel. Una persona está eliminando mucho por la piel y la piel se va a formarse en cricamos o cústulas o todo tipo de afecciones. Hay que derivarnos. Hay que derivarnos claramente por el intestino. Entonces, se alivia el trabajo de la piel y luego se dice la piel vuelve a regenerarse. Si yo recalgo más todavía el trabajo de la piel, eso se va a circular más. Por eso depende, ahí entra la consideración del estado de cada persona, cuáles son sus órganos más fuertes, más débiles, y se aplica la terapia adecuada. Si no hay preguntas, cortamos acá. Lo más simple posible. Mucho está... A ver. Gracias.